Nació en Mendoza, es cantautora y docente, grabó Arena y Junquillo y Mesajes de la Tierra, ha compartido escenarios y participado de proyectos locales con infinidades de artistas y figuras como, por ejemplo, León Gieco. Y yo creo que no hay más nada que decir y solamente si la mostramos y la ponchamos, Sandra Maya con nosotros. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás? Yo bien, muy bien, muy contenta por la invitación. No, un placer obviamente tenerte, viste, estábamos escuchando y probando sonido antes que pensar a Atardecidos y me encanta tu voz. Es genial, obviamente te había escuchado por ahí en otras plataformas digitales, como por ejemplo YouTube, que aparece en algunos festivales donde vos has estado. Y bueno, León Gieco y muchas otras personas más. Sí, sí, con mucha gente he estado compartiendo escenarios, con gente muy bonita, con gente así conocida más popularmente, que puedo decir, bueno, León Gieco, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, con Totó la Momposina, con gente uruguaya, con muchos artistas de Uruguay, bueno, con mucha gente, la verdad, con Raúl Carnota, con Zuna Rocha, con Jaime Torres. Y así nos vamos del programa de Atardecidos hasta que Sandra termine de hablar con tanta gente que has participado en diversos escenarios. Sí, viste, es una linda experiencia. Y te reconocen tu arte y me encanta, me encanta, me encanta. Y aparte, súper sencillo. Viste, uno ve los artistas súper estrambóticos, que vienen con un montón de cosas, y vos cautivás con tu voz. Bueno, no sé si cautivo, pero... Te lo digo que sí, yo sí, te juro que sí. Claro, bueno, buenísimo. Sí, creo que también hay simpleza en la voz, es lo que hay. Es eso, es eso. ¿Y cómo, hace cuántos años están en la profesión? Mira, en realidad me hicieron profesional, viste. Yo canto desde que era muy chiquitita. En mi familia hay cantores, cantoras. Escuchabas a los tíos. Claro, a las tías. Por ejemplo, teníamos que comer un asado, unos raviolis, unos tíos. Y se sumaban a las guitarrías. Y se sumaban a las guitarrías. Claro, y los primos, éramos números artísticos también, entonces empezaban los niños, y después seguían los adolescentes, después seguían los adultos, viste. Era así, bailarines, recitadores, cantores, de todo. Ah, familia de artistas. Artistas. Entonces, imagínate que yo me crié así. Y después, sin querer, en un descuido, estaba arriba de un escenario. Ah, descuido de la vida. Sí, así fue como yo me encontré con ese mundo profesional, que me exigió profesionalizarme un poco, trabajar un poquito más la voz, seguí componiendo, empecé a grabar, bueno, esas cuestiones que surgen de lo profesional, viste. Es que fue como toda una sorpresa para mí. Sí, sí, fue toda una sorpresa. Como decías vos, que te encontraste en un escenario directamente. De repente, claro, exacto, sí, fue como que la música me ha ido buscando, me ha ido abriendo puertas, y eso lo agradezco siempre, siempre. Por supuesto, y me hablabas que habías participado con muchos artistas, que tu primera vez, digamos, que de repente que te encontraste en un escenario, ¿cómo fue esa primera vez? Ah, fue muy graciosa, vos querés que yo te la cuente, una anécdota. Bueno, fue una invitación que me hizo una escritora, Babillon de apellido, y entonces ella me escuchó cantar en una reunión con unos amigos y con hijos de ella, me escuchó y dijo, ay, qué linda esa voz, yo quisiera que vos cantaras en la presentación de mi libro en el Teatro Quintanilla. Y yo dije, ¿en un teatro? No, sí, dale, buscá a los guitarristas, yo les pago a los guitarristas, vos fíjate. Bueno, y si no, habían guitarristas ahí donde estábamos. Entonces, bueno, dale, vamos. Pero nunca me imaginé que iba a haber mucha gente, estaba lleno de gente en el Teatro Quintanilla. Entonces, a mí me temblaban mucho las piernas, empecé a cantar las manos de mi madre y cuando el telón se empezó a correr, yo me empecé a correr con el telón. Entonces, quedaron los guitarristas sentados ahí en el escenario y a mí no me vieron nunca. Así que ese fue mi debut. Ese pánico escénico, te dio el miedo. Sí, me temblaban las piernas, fue tremendo. Entonces, después la gente quería conocer a la persona que había cantado. Claro, atrás del telón, digamos. Así que me presentaron después cuando ya había terminado todo. Ese fue mi primer escenario. Y después, bueno, ya seguí trabajando con... Después nos fuimos acostumbrando. Después me fui acostumbrando. Nos fuimos acostumbrando. Sí, fuimos trabajando con titiliteros, con distintos tipos de... Con distintas áreas de la expresión y del arte, ¿viste? Y ese proceso de llegar, ¿no? Que me decías, esta primera vez en el escenario. Y empezaste a crecer como profesional para llegar a ser lo que sos hoy, una reconocida, ¿no? En muchos ámbitos artísticos. Sí, sí. Bueno, después empecé a notar que necesitaba preparar un poco más mi voz para poder sostener un recital de una hora, una hora y media. Y esto... Igualmente yo he negociado con eso, ¿viste? Que como que tuve muchas invitaciones para salir de la provincia y he sido mamá, mamá, digamos, sostén de familia. Y eso también significó tener que elegir. Y bueno, elegí quedarme con mis hijos y criar, ¿no? Entonces desarrollé más mi profesión en Mendoza, en las provincias, en algunas provincias argentinas. Y he salido pocas veces al exterior, digamos. Y cuando salí ha sido maravilloso también. He podido llegar a Francia, por ejemplo. Por ejemplo, a Marsella, que en ese año que fui era declarada la ciudad cultural por excelencia de Europa. Entonces, bueno, había mucha actividad cultural y me empapé de un montón de cosas ahí. ¿Y qué nos vas a cantar hoy? Fue muy bonito. Esta primera canción, porque en realidad te vamos a sacar canción, 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 todo el tiempo lo que hubiera el programa. Pero, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, voy a cantar, yo elegí acá dos temas que después voy a cantar otros, si me piden, pero... Pájara, luna. Que quede claro. Que quede claro. Pero, si no, no, Pájara, luna, que es una de las... La elegí porque es una de las canciones que está en el tercer disco, que todavía no sale. No está subido a las plataformas. Y se está trabajando ya en el diseño, en últimos detalles, para que ya salga la luz. Y este es uno de los temas que está en el disco, Pájara, luna. Que dice así. Con ustedes, la linda, la hermosa Sandra Amaya. Para que canto si esta tierra tiene un montón de pajaritos que alegran a la mañana, de sonidos coloridos, que canto libre, que canto pleno, pajarita. Yo quisiera ser libre y plena cantar, vida y de libre y plena volar. Libre y plena cantar, vida y de libre y plena volar. ¿Cómo no decir que no se pierdan la mirada de la lunita? ¿Cuántos misterios guardan sus ojos de amores que escondidos están? Mirada clara, calma y constante. Lunita, yo quisiera ser de mirar claro. Calma y constante vida. Y calma y constante mi andar. Mirada clara, calma y constante. Lunita, yo quisiera ser de mirar claro. Calma y constante vida. Y calma y constante mi andar. De mirar claro. Calma y constante vida. Y calma y constante mi andar. Sandrita, amor, ¿qué nos tenés a hablar? Voy a cantar un tema que se llama Días Laguneros. Y que de alguna manera, yo le escuchaba recién a Alicia hablando de la vendimia. Y cómo esta fiesta intentó en sus comienzos representar el espíritu de los viñateros. Y bueno, más allá de cómo se ha ido ayornando y que para mí tendría que todavía existir la presencia del viñatero realmente, o la palabra del viñatero. No deja de ser representativa de esa actividad tan importante para Mendoza. Pero acá hay un tema que yo lo escribí justamente remontándome a lo anterior, a la viña, ¿no? Y habla justamente del trabajo de los laguneros. Entonces, habla de un día, un día lagunero. Por eso se llama así el tema. Te escuchamos. Entonces, ahí va, dice así. Huella de arena y de greda, qué manera de guardar, secretos de caminantes hechos polvo en el guadal. Que un pedacito de arcilla con cáscaras de avestruz, que una puntita de flecha, que una chaquirita azul. Un morterito de piedra, una mano, una conana y un silencio penetrante bailando por las mañanas. Un pan casero y arrope, debajo de la enllamada, los paisanos se acomodan para empezar la mateada. Un morterito de piedra, una conana y un silencio penetrante bailando por las mañanas. Comerciales, Spiderman, Monster Inc. Y me gustan más las latinoamericanas, me gustan mucho las películas más pensadas, pero me gustan estas también. Como tengo hijos, ya están grandes, pero en toda su infancia me han llevado a ver todas estas películas. Así que he visto la 1, la 2, la 3, la 4 y no solamente esas, las de acción. Ah, bueno de todo, tenemos un catálogo enorme. Sí, 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 nos gusta mucho ver películas. Sandra, consulta, dime, me presentamos cuando estábamos hablando con vos el tema de primero y el segundo CD que has grabado y un poquito del tercero que nos tenés así para adelantar. Para adelantar, mira, el tercero que es el único disco que he trabajado solita, sola, digo, que lo he pensado y lo he hablado con el director musical y lo he hablado con el equipo técnico, digamos, ¿no? De grabación y que he puesto yo como las pautas para que suene como suena y que está hecho, digamos, desde el principio hasta el final con todas las letras mías y que tienen que ver con los derechos de las personas. Y bueno, tiene que ver con todo lo que se está hablando acá porque, fíjate vos, habla de los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores, el derecho de los niños, el derecho a una identidad. Son distintos temas que tienen que ver con los derechos, ¿no? Así que a mí me entusiasma mucho y espero que salga pronto. Estamos retocando, te decía yo, algunas cuestiones de diseño. Exacto. Viendo letras, revisando las tipografías y eso y ya en algún momento subimos a las plataformas. Ya casi, casi tenemos todo. Sandra, ¿con qué nos tenés ahora? Porque en realidad no es que nos va a cantar. ¿Qué nos tenés ahora? Porque nos sorprendés con tus letras. Bueno, pero viste que voy asociando lo que van diciendo, mira, con las películas, por ejemplo, esto de, el tema se llama Mijito. Y es un tema que yo le dediqué a mis hijos, a los dos más grandes, después vino otro, ¿viste los colados? No, mi amor, ese fue buscado con amor también, pero vino después de muchos años, bueno, pero los dos más grandes eran chiquitos. Entonces, había un caos político y económico y social en ese momento acá en la Argentina que a mí me hacía pensar por qué los había traído al mundo, ¿viste? Esas cosas que no sé por qué los traje acá. Y entonces escribí esta canción porque automáticamente hubo una respuesta, ¿no? Creo que esas respuestas que vienen de nuestros ancestros, de nuestras culturas, de nuestro pasado, de nuestra historia. Y fue como, bueno, a ellos hay que enseñarles a hacer cambios acá, habrá que enseñarles, ¿no? Serán como algunos transformadores de todo esto, ¿no? Como estas generaciones nuevas con un pensamiento nuevo que habrá que alimentar. Entonces, escribí este tema que dice así, que se llama Mijito. Y lo voy a acompañar con las manos nada más. Bueno, te escuchamos. Mijito, ¡qué felicidad! Y adentro de tu alma la vida a estallar. Ay, 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 ay. Mi pequeñito, sin fantasías, serías un arroyo de piedra y de sal. Ay, 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 ay. Agüita fresca yo te quiero dar y un aire puro para respirar. Ay, 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 ay. Ay, mi hijito, no quiero hablar más. Quiero ver tus ojos con esperanzas. Ay, 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 ay. Esto de la deconstrucción de un pensamiento que para mí es lo que yo vivo como mujer es un pensamiento, y como docente también, porque soy docente, es un pensamiento traspasado por el pensamiento occidental y por el colonialismo, básicamente. Entonces, de construir esto no es fácil. Es verdad que a los padres les cuesta mucho. Es verdad que a los docentes nos cuesta un montón hablar del tema porque no sabemos exactamente cómo encararlo por ahí. Y entonces, como me inspiran, voy a cantar un tema que se llama Mujeres del Mundo y que tiene que ver con las luchas de las mujeres justamente en un sistema patriarcal en el cual las mujeres durante muchos, muchos, muchos años, mucho tiempo, han sido puestas en un segundo plano, ¿no? Donde se les ha quitado protagonismo y las posibilidades de participar y de transformar. Entonces, yo escribí esta canción para un encuentro de mujeres que se hizo acá en Mendoza y que dice así. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino, alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron, recorranse enteros de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría, con sabiduría. Caminen erguidas, así las escuchan, no bajen las manos, sigan con la lucha, suenen bien sus voces, digan lo que piensan. Mujeres del mundo, griten su presencia, ya soy mujer andina, soy mujer cantora, me sumo al esfuerzo, mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra, si estamos unidas, fuerza es lo que sobra, si estamos unidas, fuerza es lo que sobra. Cada año, cada día, cada noche, podemos ser camino, hierbas, tierra, sol, luna, luz, esperanza. ¿De qué manera? Sin olvidar, sin callar. Hace mucho, mucho tiempo, dentro de nosotros, cantaba el sol. Tete, tete, lopi, txu, tectal, lopi, modlopi, anendeinak, nen tina. Nel, turunta, ojume, chekache, altak, terem, ta. No, turunta, ojume, tete, ti, nana. Nel, t, i, nana. ¡Suscríbete al canal!